Sí, como has visto, estamos trabajando en la playa de estacionamiento de camiones, que está justo frente al molino, que está en el sector del ferrocarril. Estamos alteando y compactando el terreno. Tenemos esa playa que tenía la mitad sur, con un estabilizado granular, de ripio, y nosotros estamos ampliando entre un 50... Sería que más o menos de la capacidad total que teníamos, un 40% estaba con ripio. Nos está faltando un 60%, que lo que hicimos fue altear y compactar para poder dar nivel de salida de agua y luego sí poderle... El día de mañana no sabemos si vamos a llegar para esta campaña, porque las fechas vienen muy rápidas y los costos se están disparando también un poquito. Tal vez para la próxima campaña ya esté el estabilizado también colocado. Cuando hablamos de estabilizado granular, sabemos el costo que tiene. Muchos presidentes comunales están optando por el famoso RAP, ese raspado que se obtiene en algunos lugares de autopistas o rutas que están reparando. ¿También se pide este tipo de material? Sí, es el fresado que hacen en las rutas, que es un material muy interesante porque tiene una muy buena adherencia cuando se hacen en capas importantes. Sí, estuvimos solicitando y como siempre agradecer a Pablo Cegueso que nos da una mano en eso también y estuvimos tramitándolo, estamos detrás de eso. Si se da, porque hay que esperar que haya cantidad, la playa pasa a ser una playa importante donde vamos a poder albergar entre 70 y 80 camiones a lo que nosotros más o menos sacamos en las medidas que tenemos y lo interesante sería que prácticamente no tendríamos camiones en las calles del pueblo, más allá de que nosotros tenemos un ingreso de tránsito pesado de 400 metros aproximadamente, hace de que muchas veces las colas se hacían en las calles. Con esta cantidad de camiones vamos a tener, si no nos equivocamos, gran parte de los camiones dentro de la playa. No debería prácticamente haber camiones dando vuelta en el pueblo. ¿Hay alguna legislación, hay alguna ordenanza que hable de la obligatoriedad para el camionero de permanecer allí o también está en vistas a realizarse algo de estas características? Las ordenanzas que hay acá datan de muchos años y no son muy precisas. Nosotros una vez que podamos tener la playa en condiciones, por supuesto vamos a hacer una ordenanza como para hacer y aparte, más allá de la ordenanza, poder realmente demarcar con los carteles, claro, señalizar para que el transportista pueda estar en un lugar que aparte que sea cómodo y que sea seguro para ellos mismos, porque parar al costado de un camino tampoco no es seguro ni para ellos mismos. Para la gente que no se ubica geográficamente, estamos hablando de donde es el tradicional boulevard a la vera de la estación del ferrocarril, ¿una de esas arterias se ocupa como playa? Claro, pero sería dentro del predio del ferrocarril, dentro del predio, que en este momento ya te digo, hay un sector importante que se está utilizando, pero nosotros lo estamos ampliando. De esa manera, una vez que ingresen a playa, lo único que tienen que hacer es cruzar el boulevard desde la playa de estacionamiento a la balanza del molino, con eso se va a simplificar muchísimo. Aparte, estamos viendo la posibilidad también de darle la comodidad con baños, duchas y algún asador o algo por el estilo, acorde a este grupo de personas que trabajan para el molino o que se acercan de distintos lugares de la provincia a traer el trigo, que tan bienvenido es en Matilde para la empresa que tenemos. Digo, ¿este estacionamiento es gratuito? Por el momento sí, este estacionamiento es gratuito. Estamos evaluando, llegado el momento, si es necesario cobrar alguna tasa para mantenimiento vial, se analizará. Todo de acuerdo a las prestaciones que uno dé, porque si uno da un estacionamiento acorde, con comodidades y es necesario para hacer alguna clase de mantenimiento, estará a evaluación. Bueno, por lo pronto se está extendiendo este lugar de estacionamiento entonces, para que alberga 70 camiones. Aproximadamente entre 70 y 80 camiones y el movimiento de tierra que hicimos, para ser más preciso, 248 chasis trajimos de tierra colorada, que se trajeron de aquí cerca, que se fueron acopiando a lo largo de meses, es un trabajo de meses este. ¿Con altear el terreno? Con altear el terreno y conseguimos levantarlo entre 30 y 40 centímetros en total. Y arriba de ese terreno, la capa de estabilizado granular, que es una segunda etapa. No sé si llegamos a este año, por una cuestión económica y de tiempos. La idea es hacerlo.